vamos a la cuenta de 1, 2, 3, empieza a correr el tiempo pero yo no lo puedo poner así de encima si, te lo puedes poner encima y jugar con la cámara a ver, vamos a ver a ver, está bien a ver, y la líquida también me la tengo que sacar claro, todo, tienes que hacerle con el vestido ah, con el vestido pero con la ropa y yo así claro yo decía, solo con el vestido bueno, pongamos el más difícil ¿qué pasó? vamos a ver, vamos a ver si lo logras ya vamos a ver si lo logras la buena que andaba con licra ajá, que andas con licra, a ver que no se vea nada uy, esta chica es muy rápida para mí que ya estás acostumbrada no, no, es que lo que pasa es que andaba esta licra sale rapidito ah, ya mira, diferentes veces he sido con jeans y ahí sí bueno, lo justito justito en el minuto a un minuto treinta te empecé a grabar a los treinta segundos que ibas justito entonces esta chica sí cumplió el reto a ver, date una modeladita para que vean como te quedas vestida ella es deportista ella es deportista date una vueltita entonces para que la gente vea hace full crossfit, ¿verdad? recién voy a empezar a hacer crossfit pero peso así mucho ¿y qué has hecho siempre antes? o sea, que la gente quisiera saber para tener ese cuerpo que tú tienes o sea, ejercicio antes era una empedernida obsesionada pero ahorita ya le he bajado mucho la intensidad ahorita ya entreno pero suave pero ahorita quiero ya aprender cosas nuevas por eso me voy a meter al crossfit para aprender sobre todo técnica porque eso es como más de técnica ella es team de Alejandra Quiroz, ¿verdad? sí, vamos a ver no, pero a Alejandra le mete de full a team durísimo o sea, yo no tengo ni no tengo esas piernas que tiene ella bueno, bueno despídete mi querida de Socris bueno, sí, me despido les envío un beso y no se olviden de irme a seguir a mi página Socris Videos o Socrisfignet y bueno, si les gustó este video voy a seguir grabando más videos con mi amiga Kay un beso chao chicos